Natalia López Fuentes continúa su ascenso en la intención de voto para la Alcaldía de Montería de cara a las elecciones regionales para el próximo 29 de octubre. Los últimos resultados de una encuesta de la firma Data Analysis revelada en las últimas horas ratifican que la candidata está conectando y convenciendo a los monterianos con su propuesta de construir una ciudad con mejores ingresos para los hogares y que vuelva al primer lugar en materia de educación, salud e infraestructura. Según dicha encuesta Natalia López recibió un respaldo del 32,2% consolidando su liderazgo en contienda electoral. En segundo lugar se encuentra el candidato del empleo Hugo Kerguelen García con un 19,4% de apoyo, mientras que los demás candidatos registran menos del 10%. Esta encuesta se basó en una muestra significativa de 1.180 entrevistas realizadas en la ciudad de Montería, abarcando todas las comunas y los corregimientos. Chica Noticias informa y tú eliges.